En el monedero, doce flores y medio y una bola de papel olmao Eres la más guapa que he visto esta noche, quieres venir a mi casa Tengo alguna manda y un ratón con cáncer, pulso miel de muelle, vino, tinto, pan y sanchillo Si vienes a mi casa verás, la que tengo montada allí Si vienes a mi casa verás, la que tengo montada allí Tengo un tentedero que va de la cocina al dormitorio, pasando por el patio unerio En el monedero, un cacho de cuero y una bola de papel olmao Eres la más guapa que he visto esta noche, quieres venir a mi casa Tengo una manda y un ratón con cáncer, pulso miel de muelle, vino, tinto, pan y sanchillo